La gerencia de Catastro Departamental y la empresa Psicosas, como operador del proyecto, realizaron la socialización del proyecto de actualización catastral que se llevará a cabo en el municipio. Estamos haciendo una socialización de primer nivel con la alcaldía municipal y con el consejo municipal, tratando de explicar sobre los procesos de actualización catastral, las fases que se van a realizar dentro del cronograma de este contrato y estamos también alertando sobre algunas medidas preventivas que se deben tomar en materia tributaria con el fin de evitar algunos impactos socioeconómicos que causan la actualización de los avalúos cuando se hacen actualizaciones catastrales. El proyecto está, digamos, dentro del cronograma de actividad, está planteado para hacerlo en 12 meses, o sea, un año. Arranca ahorita, pues arrancó en agosto y termina en julio del año entrante. Sin embargo, la idea es ir desarrollándolo con una nueva metodología, una nueva plataforma que está implementando la gobernación de Antioquia para que se vaya actualizando de manera en línea, digámoslo así, en el sitio. Digamos que se van a actualizar los predios que están en estos momentos en la base catastral, los que están formados, que el número de predios es mucho más de la mitad del territorio, pero en territorio, en área, es menos de la mitad. Con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, se espera actualizar el 50% del municipio, unas 62 veredas. Pese a ello, quedan algunas inconformidades con el alcance y la zona priorizada para el proyecto. Pero queda el sinsabor de que no se va a hacer la actualización en todo el territorio, o sea, no se va a poder hacer el 100%. Obviamente, los recursos son los que en este momento es la causa principal para que eso no se lleve a cabo totalmente. Porque se debió haber primero organizado la parte selvática, o sea, las veredas del Sireno hacia abajo, que tenemos aproximadamente 42 veredas y no tienen formación catastral, no tienen un ortofoto. Entonces, lo primero que se debió haber hecho fue haber contratado la ortofoto de esta región. Estas comunidades están todas perjudicadas, porque llevan más de 20 años que para hacer un negocio es casi que imposible, porque no pueden hacer escrituras, no pueden hacer un crédito, para las ayudas es casi que imposible. Actualicemos lo que ya está formado, porque necesitamos que recaudo para empezar y vamos a mirar ya con las otras administraciones cómo vamos a hacer para entrar a formar el otro territorio. Pese a las inconformidades, esperamos se sigan generando estos espacios de socialización, pues esta actualización genera bastantes cambios tributarios, lo que necesita de una buena comunicación con la comunidad.